El Congreso de la República entra en la recta final de la legislatura 2014-2018. Este martes el Senado reanuda las sesiones ordinarias que irán hasta el próximo 20 de junio, tiempo durante el cual se discutirán importantes proyectos pendientes para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El principal reto será garantizar las curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes y aprobar el Código de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, habló de estos temas prioritarios. Tiene que haber una agenda de implementación, reconciliación y causas sociales. Hay temas de todo orden. Por ejemplo, en la implementación de los acuerdos de paz, tenemos que hacer la reglamentación de la JEP para que entre a operar ya con todas sus facultades. Eso es de carácter urgente, porque los colombianos están esperando que la Jurisdicción Especial para la Paz tome decisiones, que los desmovilizados de la FARC acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cosas. El acto legislativo dice que antes de posicionarse, los cinco senadores y cinco representantes deben ir, deben acudir primero a la JEP y contar la verdad, y es lo que están esperando las víctimas dentro del conflicto. Allí también se está trabajando en un proyecto de acto legislativo para que las víctimas del conflicto armado lleguen a la Cámara de Representantes, no los grupos armados ni los partidos tradicionales. Tenemos la propuesta del Fiscal General de la Nación, que es eliminar los tres ceros del peso para combatir las caletas en efectivo. Y por supuesto, tenemos un paquete importante de debates de control político que apuntan a la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, vamos a darle pase a esos debates que reclama el pueblo colombiano.